Queridos compatriotas todos, esta es una buena noticia. Acabo de firmar el decreto legislativo que crea la modalidad de leasing o alquiler de crédito y que nos va a permitir dinamizar el mercado inmobiliario. Sabemos que en el país, el Perú, o en la región latinoamericana, el Perú es uno de los países con menores índices de alquileres de departamentos. Todos tenemos derecho y todos queremos una vivienda propia. Esta norma va hacia esa necesidad. Hemos trabajado una norma que permite, como lo ha dicho el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, crear un historial crediticio al buen pagador. A las familias de escasos recursos les permite acceder al fondo Mi Vivienda con este historial después de haber hecho un pago disciplinado o ordenado. Y que sean acceso, sean, accedan al crédito, al crédito hipotecario o a los programas del fondo Mi Vivienda. También les permite a la banca privada tener un historial de las personas en base al alquiler que van pagando. Permite formalizar el mercado de alquileres. Porque, Milton, estamos liberando el IGB. Estamos liberando el IGB. Así que esa es una medida importante. Y además de esto, creo que con esta medida no solamente van a poder las personas que hoy día están alquilando un departamento, van a poder esforzarse en pagar puntualmente su alquiler, sino tener un contrato en el cual haya un acto vinculante que les permita después de haber pagado un alquiler mensual de manera ordenada, disciplinada, acceder a la opción de compra del departamento a un precio previamente pactado. Esto es fundamental para poder hacer que grandes mayorías del país puedan acceder a la vivienda propia. No solamente esta medida es para los sectores D, E, sino esta medida también es para los sectores de clase media C y B. Así que creo que es una medida saludable. Es una medida que nos va a permitir impulsar más la construcción de viviendas. Hoy día, como lo ha dicho el Ministro de Vivienda, hemos superado las 140.000. Y con este esfuerzo queremos alcanzar las 200.000 viviendas construidas en este gobierno. Una meta muy importante que ya hoy día hemos superado casi en el doble o un poco más del doble la meta del quinquenio anterior. Así que estamos trabajando para que todos tengan una vivienda accesible a sus bolsillos, que la banca privada y el fondo de vivienda puedan trabajar este historial y puedan darle el crédito. Y además también resolver el problema de lo que es la cuota inicial. Con estas medidas prácticamente la cuota inicial se disuelve en cuotas mensuales. Acá creo que hay una oportunidad para que la banca privada entre al tema inmobiliario, al leasing, las instituciones que están en el marco de la SBS, las AFPs también para que ingresen a este mercado inmobiliario. Esta norma va a permitir todo esto. Así que yo creo que es una muy buena medida. Saludo el esfuerzo del Ministro de Vivienda, el esfuerzo del Ministro de Economía, el impulso que le ha venido dando el Premier Cateriano. Así que creo que en esto el Perú gana. Muchas gracias.